Mi nombre es Susana Wise y me defino como una mujer emprendedora, inquieta, buscadora empedernida en un aprendizaje constante sobre todo lo relacionado con el ser humano y su propósito de vida. Mientras voy descubriendo en cada uno una parte de mí, las posibilidades las busco, las oportunidades las creo. Y en otro orden, tengo algunos roles que me dan la oportunidad de presentarme. Soy psicoterapeuta, maestría en terapia marital y familiar sistémica, coach de vida, facilitadora de procesos de crecimiento tales como constelaciones familiares, bioneuroemoción, consultora mindfulness y tantas otras técnicas de liberación interior, aunque prefiero destacarme como aprendiz de la vida. En definitiva, soy la suma de todo lo vivido, de todo lo dado, de todo lo tomado. Creo firmemente en las técnicas meditativas, las cuales utilizo tanto en mi vida personal como en el acompañamiento brindado a otros a nivel individual y empresarial. La risa es mi sello personal y mi ventana a la vida. Mi misión es la de acompañar a todo aquel que esté dispuesto a trabajar sus procesos personales e interpersonales y a reencontrarse con su esencia. El único camino que conduce a una vida próspera en todos los sentidos. Porque a la larga, lo que cuenta es poder vivir a plenitud.